El Grupo Municipal Socialista llevará al Pleno Ordinario del mes de febrero una moción a través de la cual quiere trasladar sus condolencias y pésame a las familias de los dos guardias civiles fallecidos el pasado viernes 9 de febrero en Barbate, así como instar al Gobierno de España a continuar en el esfuerzo de dotar de más medios materiales y humanos a los cuerpos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que operan en esta zona contra el narcotráfico. La portavoz socialista Ana González ha calificado de tragedia lo ocurrido el pasado viernes en Barbate y ha trasladado a las familias de los agentes asesinados su pesar, sus condolencias y la cercanía del Grupo Socialista, así como ofrecerse a su disposición en momentos tan duros como los que les toca vivir. González ha destacado la eficaz respuesta de la Guardia Civil a lo sucedido en Barbate, puesto que en apenas 24 horas fueron capturados los seis responsables de los asesinatos y dos colaboradores. Por su parte, el Partido Popular de Chiclan ha anunciado que también llevará una moción al Pleno en la que demandan más y mejores medios para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su lucha contra el narcotráfico. La Formación Popular ha mostrado su total apoyo y reconocimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que cumplen la complicadísima función de defender las costas del narcotráfico y ha enviado su más sentido pésame a los familiares y amigos de los agentes fallecidos y a todos y cada uno de los Guardias Civiles que trabajan por garantizar la seguridad de nuestras costas.